Capítulo 29. Los cuatro éteres, y los cuatro elementos. Una plática del maestro. Con respecto a los cuatro elementos que rigen la evolución física del contenido terráqueo, hay que advertir que de su estudio, y apoyándoos como siempre en el principio hermético de la analogía, surgirá un conocimiento más profundo de la constitución biológica del ser humano, así como determinadas condiciones psíquicas relacionadas con los llamados cuatro éteres, que constituyen el aspecto oculto de los cuatro elementos implícitos en la formación del cuerpo denso de todas las cosas existentes, y son la condensación en el plano físico, del ocultamente denominado éter solar, que es el alcaesto disolvente universal, del que se tiene referencia a través de los sabios alquimistas del pasado. Si eleváis vuestra investigación, a los éteres que rigen los planos superiores, hallaréis el éter astral, relacionado con el plano astral y con el reino vegetal. El éter mental, vinculado con el plano mental, con el reino animal. Y el éter búdico o cuarto éter cósmico, relacionado con el plano búdico y relacionado con el reino humano. Hablando siempre, como podréis suponer, en términos de conciencia, y no en el de la configuración biológica. Podréis inferir, por deducción lógica, la relación que existe entre los cuatro éteres como sustancia de creación, y los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, siendo éstos, una condensación de aquella sustancia etérica en la vida de la naturaleza. Podríamos establecer al respecto, la siguiente nomenclatura. Primer éter, éter subatómico. Elemento, tierra. Reino, mineral. Plano, físico. Elementales humanos, nomos. Temperamentos, bilioso. Segundo éter, éter atómico. Elemento, agua. Reino, vegetal. Plano, astral. Elementales humanos, ondinas. Temperamentos, linfático. Tercer éter, éter subatérico. Elemento, fuego. Reino, animal. Plano, mental. Elementales humanos, salamandrás. Temperamentos, sanguíneo. Cuarto éter, éter etérico. Elemento, aire. Reino, humano. Plano, búdico. Elementales humanos, sílfides. Temperamentos, nervioso. Si extremamos nuestras consideraciones acerca de los cuatro elementos, podréis establecer una analogía con los cuatro segmentos o pétalos, que forman el chakra muladhara, el cual no es solamente la base y el asiento de Kundalini, sino también una expresión del karma humano, siendo precisamente el karma humano simbolizado en los cuatro pétalos en forma de cruz. Desde el centro muladhara, el recorrido histórico y místico con que inicia la humanidad su proceso evolutivo dentro del círculo no se pasa del planeta a tierra. Cuatro son también los señores del karma, y sus implicaciones directas en el proceso, deberéis descubrirlas por intuición. No debéis olvidar tampoco los cuatro velos del templo, los velos de maya, uno de cada color, que se rasgan cuando el discípulo recibe la cuarta iniciación y se convierte en un hará, en uno que ya no retorna, porque ha trascendido las leyes que regulan el karma de la humanidad, y ha destruido la cruz de su destino personal. El centro muladhara ya no le es necesario, ni tampoco los dos que le siguen, el sacro, y el del plexo solar. Sólo el chakra cardíaco se halla plenamente activo, asumiendo en sí, la doble función, del espíritu creador, y de la materia de los tres mundos y de los tres reinos, teniendo el hará, un pleno y correcto control sobre este centro solar. Los cuatro elementos han sido purificados, volviendo redimidos, al depósito planetario de sustancia material. Los cuatro éteres purificados, son desde ahora, canales incorruptibles de la fuerza de los planos superiores. Los cuatro reinos, simbolizados en los cuatro vehículos inferiores del hará, físico, etérico, astral y mental, reciben ahora sin oponer resistencia alguna, la fuerza búdica, la energía básica de la creación del sistema solar en un universo septenario como el nuestro. El hará no es ya un hombre, se ha convertido en un dios que será glorificado en la quinta iniciación del adepto. Fueron quebrantadas para siempre, en lo que a él se refiere, las leyes que regulan el destino humano. Esta es la gran enseñanza que la sabiduría esotérica trae a vosotros, para dar plena conformidad a vuestra vida de discípulos juramentados, cuya visión trata de percibir hundiendo las miradas en el destino de lo absoluto, el momento trascendente místico que ha de convertiros en árax, triunfadores de la materia, y plenamente conscientes del espíritu. Tal es la ley, que regula la vida de los discípulos, en una shrama de la jerarquía. Las palabras del maestro son siempre claras y concluyentes. Rehuye constantemente el tecnicismo intelectual, pero cuando una idea es muy abstracta y ha de ser asimilada por medio de la intuición, nos advierte, recordad que las implicaciones naturales de una idea abstracta, una vez ha sido correctamente comprendida, son concretas e intelectuales, sino como podrías hablarle al mundo, del reino de Dios, de la más abstracta de las ideas sometidas al criterio de los discípulos, y posteriormente, a la comprensión de las mentes inteligentes de la raza. La idea formulada por el maestro sobre los señores del karma, y que él nos invita a comprender mediante la intuición, tiene sin embargo un apoyo lógico-intelectual basado en el principio de analogía. La mente intuitiva, avanza aparentemente sola, pero a su lado, está siempre este inevitable apoyo de la lógica, basada en la analogía. Hay que desarrollar ambos aspectos mentales, porque de su equilibrio, surge la verdadera comprensión esotérica. Creo que he dicho en alguna otra ocasión, que entre el aula del conocimiento y el de la sabiduría, hay dentro de los ashramas de la gran fraternidad, un aula de carácter intermedio, que los maestros denominan aula de la analogía. La misión de esta aula o escuela, es relacionar directe conscientemente al discípulo, con la vida de Dios, y hacer que comprenda por experiencia y no por simple análisis mental, que él es el microcosmos perfecto del gran macrocosmos solar, y que puede aplicar las sagradas leyes de analogía, en toda clase de problemas y de estudios, sean del carácter que sean, con la seguridad de que hallará siempre las más justas y adecuadas soluciones. Algunos de los grandes problemas del mundo. a. La homosexualidad. b. El creciente debilitamiento de la energía vital. El maestro todavía no había llegado. Su amplio sillón estaba vacío. En tanto lo esperábamos, uno de los hermanos planteó el problema de la sexualidad desatada en el mundo, y la proliferación de la homosexualidad en amplios sectores sociales. Cada cual expresó su opinión al respecto, y se suscitó una conversación amena y de tipo general. Cuando apareció el maestro, nos sentamos todos como de costumbre, formando un semicírculo. La plática del maestro en aquella ocasión, fue una continuidad del tema que anteriormente estábamos tratando. Sonrió ampliamente, y con aquella afectuosa ternura que irradiaba de todo su ser, inició con estas o muy parecidas palabras, su conversación con nosotros, evidenciando lo profundamente que seguía desde los niveles internos, nuestras preocupaciones sociales y cuánto sucedía en el mundo. La perspectiva que ofrece el problema de la homosexualidad en el mundo, es muy amplia y dilatada, y puede ser examinada desde distintos ángulos de vista, singularmente cuando se observa el caso de aquellos que nacieron psicológicamente distintos del sexo que físicamente detentan. Algunos de tales casos, vistos a la luz astral de los acontecimientos, presentan la llamada inversión de sexos, como resultado de ciertos efectos cárnicos engendrados, por ejemplo, cuando un ser humano, hombre o mujer, abusó en alguna determinada existencia, del placer sexual, a través de un cuerpo físico, de hombre o mujer, creando en el elemental constructor de dicho cuerpo, una tendencia a renovar este placer, en existencias venideras. Aunque nada o quizás muy poco, ha sido publicado al respecto, en los libros esotéricos, es evidente desde el ángulo oculto, que existe un karma, regido por las leyes de la evolución, entre el alma en encarnación, y el elemental constructor del cuerpo físico, un karma que puede extenderse por analogía, a los elementales constructores de los vehículos astral y mental, vinculados también al alma, por un tipo de karma, por un tipo de karma que pasa corrientemente desapercibido, por ser un misterio iniciático, para los investigadores del mundo oculto. Las relaciones incorrectas o inadecuadas, entre el alma en encarnación, y los elementales constructores de la triple forma, traen como consecuencia, un gran número de problemas, especialmente los surgidos por falta de integración, enfermedades físicas de todo tipo, falta de vitalidad, por desplazamiento del vehículo etérico, obsesiones de carácter psíquico, que pueden llevar incluso a la locura. Tendencia a la homosexualidad, por un exagerado predominio del cuerpo astral sobre el cuerpo físico, y un bajo coeficiente mental, aún en individuos mentalmente polarizados. Al investigar las causas del malestar social en ciertos sectores específicos del mundo, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. Ciniéndonos sin embargo muy concretamente a la homosexualidad, imperante en ambos sexos, hay que tener en cuenta la cualidad positiva o negativa del cuerpo astral, al operar sobre el cuerpo físico, que es negativa en lo que respecta a los cuerpos masculinos, y positiva en lo que se refiere a los cuerpos femeninos. Esto da lugar a una inversión, a una polaridad distinta, en los cromosomas que rigen la ley del sexo en los seres humanos, lo cual trae como consecuencia, la homosexualidad humana, tratada desde un ángulo de vista muy científico, aunque muy especialmente ligado al karma. La homosexualidad masculina y el lesbianismo femenino, son el resultado de un cambio cromosomático físico, con profundas repercusiones en el aspecto psicológico, psíquico, y mental. Podríamos decir, que hay causas anteriores que producen tales efectos kármicos, pero ante la duda de que la ciencia acepte estas causas, habréis de cifrar vuestra atención, en lo que está ocurriendo en la línea de lo que os estoy explicando, tratando de comprender los trastornos psicológicos de un número creciente de seres humanos, en los que se trata más de una inversión kármica de las leyes de la polaridad sexual, que no del vicio sexual o prostitución del sexo, creado por inadaptación social al mundo que les rodea, o por crear nuevas formas de placer sexual, nuevos incentivos para el elemental constructor de la forma, y nuevos aspectos negativos para el karma de la personalidad humana. Volviendo al caso de la homosexualidad humana, que se reproduce frecuentemente en los grandes antropoides, vemos que se trata de una desviación de las energías sexuales, hacia personas del propio sexo. observad que se trata de un nuevo tipo de individuos que, por sus especiales características y por la incomprensión de las gentes, deberán vivir forzosamente marginados, tolerados hasta cierto punto, pero nunca íntegramente aceptados. El investigador esotérico que trata de profundizar en los anales acásicos para descubrir allí los secretos del tiempo, sabe en virtud de sus observaciones, que la causa de lo que el mundo llama desviaciones sexuales, procede de tiempos muy remotos que se pierden en la noche de los siglos, cuando del océano divino del andrógino que fue cuna de la sociedad humana, surgieron aquellas dos corrientes de energía que crearon al hombre y a la mujer, a Adam y Eva, a los que hacen referencia todos los textos religiosos de la antigüedad. Meditad sobre estas palabras, pues contienen un indicio de la verdad, a la vez psicológica y científica, que ha de ser descubierta en esta época. Pero observad también, y hacedlo con toda la misericordia de que sea capaz vuestro corazón, que las tendencias sexuales negativas notadas profusamente en la actualidad, están invirtiendo progresivamente el proceso sexual natural, común en todas las especies, creando focos de tensión psíquica que pueden ser observados por doquier. 1. La tendencia general hacia el fenómeno unisex, observada en los similares modos de vestir, de peinarse, de hablar y de comportarse en jóvenes de ambos sexos. 2. El incremento de la homosexualidad en los ambientes sociales del mundo, creando amplios movimientos organizados, bajo el lema común de la libertad sexual. 3. El progresivo abuso del poder sexual que se origina de esta libertad, tanto en hombres como en mujeres, el cual va llevando paulatinamente a la pérdida de lo que ocultamente llamamos aliento creador, sobre el cual se asienta la perpetuación correcta de la raza. Analizando las palabras del maestro, habrá que reconocer tras la observación de los hechos, que lógicamente existen grandes sectores de la juventud que siguen una línea de conducta que podríamos considerar como correcta, debido a su propia evolución espiritual, cultural, o psicológica, que quizás no caerán nunca en las extravagancias de ciertas áreas de la mal llamada juventud avanzada, que se considera portaestandarte de un nuevo tipo de civilización, singularmente en los modos snops, estúpidamente estrafalarios de vestir, de hablar, y de comportarse, cuya visión causa mucha más pena y lástima, que admiración. Sin embargo, es sobre esta juventud, de ambos sexos, que podríamos definir como incontaminada, donde se cifran las esperanzas de la jerarquía y de Shambaya, para un mundo mejor. Respondiendo después a la pregunta formulada por uno de los hermanos del grupo, el maestro respondió. La humanidad actual, se halla enfrentando un gran compromiso cármico, que ha venido a nuestros días segregado por reminiscencias lunares provenientes de la tercera ronda planetaria, y perpetuadas por la tercera raza, la Lemur, en esta cuarta ronda, que le agregó nuevos problemas y dificultades, a través de lo que ocultamente ha sido definido como prostitución del sexo. El debilitamiento de la energía sexual, y la homosexualidad en aumento, son unas de sus más acusadas consecuencias en los momentos actuales. Añadid a ello, el conflicto natural implícito en todo cambio de eras, y tendréis un cuadro no muy agradable por cierto, que deberéis enfrentar los discípulos mundiales encarnados en el mundo, pero que constituye también una preocupación para la propia jerarquía. Las palabras del maestro, concluyentes y aclaratorias, serían de gran utilidad, para los investigadores esotéricos que en todo momento se preguntan por la causa subyacente en todos los acontecimientos mundiales, y muy ilustrativas en lo que hace referencia a los discípulos, quienes deberán esforzarse ante todo, por mantener sus auras vitales, libres de toda contaminación ambiental, para poder recibir claramente y sin deformación alguna, los mensajes telepáticos de sus maestros y de sus compañeros de la Shrama. El hecho de que graviten sobre las áreas sociales del mundo, los execrables egregores procedentes de la Tercera Ronda y de la Tercera Raza, oliga al discípulo a vivir muy profundamente atento al devenir de las circunstancias y de los acontecimientos, y a eludir todo compromiso kármico con el pasado, el cual desdichadamente es aceptado sin resistencia alguna, por parte de la mayoría de las gentes. Quizá podrá parecer como algo extraño y difícil de creer, que la ingestión de alcohol, el consumo de drogas, el creciente abuso del tabaco, la promiscuidad sexual, y la constante audición de aquellos ruidos mal llamados música moderna, sean unos resultados de legado de la Tercera Cadena a la Tercera Ronda, y que ésta, transmitió a la Tercera Raza. El maestro Kutumi advirtió de tal peligro, en unas declaraciones muy actuales, a un grupo de discípulos de su Shrama. Hay que esforzarse, para que el mundo inteligente reconozca la causa de muchos de los males planetarios. El consumo de alcohol, de drogas, de tabaco, y el abuso e inversión sexual. En los ambientes sociales del mundo, cierran el camino a los devas guardianes de la humanidad. Son la representación en esta época, del gran pecado Lemur, el pecado original, que trajo degradación social, y perversión de la función creadora del sexo. Por ello, los discípulos mundiales deberemos esforzarnos en presentar lo más cruda y claramente que no sea posible, la gran crisis social que se ha ido creando en el mundo, por efecto de los aspectos negativos antes descritos. Incluso se ha llegado a oír en los retiros silenciosos de la Shrama, que el debilitamiento de la energía vital que determina las funciones sexuales, y la propia homosexualidad, son aspectos muy estrechamente vinculados con el pecado Lemur. Debido a ello, la previsión jerárquica, visando el próximo futuro de la humanidad y la protección del semillero divino de donde surgen las razas evolucionantes, ha iniciado, o alentado al menos, aquel movimiento científico en el campo de la medicina genética, que ha logrado fecundar óvulos femeninos, a través de la llamada inseminación in vitro o inseminación artificial, que ha creado seres humanos, sin necesidad del contacto natural de los sexos. Así, padres con deficiencias de tipo orgánico, biológico o estructural, podrán tener hijos, y cumplir a través de ellos, una función realmente importante en el orden social. Y esto, considerado desde el ángulo de la jerarquía, bien podría ser, avizorando siempre el futuro de la humanidad, una eficaz defensa contra los males que fueron señalados anteriormente como consecuencia del pecado Lemur, y, muy particularmente, una cooperación inteligente de la gran fraternidad blanca, en la obra del Manu, el responsable directo y ejecutor de las creaciones de razas y subrazas, en el seno de la humanidad.